Hoy me conocí y te vi La madre me enseñara cuando viste a emergir Ella nunca te des cuenta pero la vida es así Yo te reíste Hoy me río yo de ti De ti Como yo suplí por ti Ahora hoy me río y tú vas a llorar Tú la pagarás, tú la pagarás Suplir tú no recordarás Y a la 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 El tiene que llorar con razón Hizo muy con mi corazón Era para mí un poco más que divina Hizo muy con mi corazón